Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review pero esta vez es sobre una de mis figuras de Transformers y el que vamos a revisar a continuación es uno de la línea Transformers Cybertron así es, y bueno, como siempre, Transformers Cybertron y el resto de la trilogía de Unicron es mi línea favorita de toda la serie, de toda la trilogía Transformers mi línea favorita y serie favorita y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Scorch de Transformers Cybertron y bueno, aquí podemos ver a esta hermosa y gran figura Scorch de Cybertron como sabemos, la serie animada Transformers Cybertron Scorch es el líder del Jungle Planet, del planeta jungla, como quieran decirle y como sabemos, primero parte siendo un Decepticon pero después decide, pero casi al final de la serie decide arrepentirse de seguir siendo un Decepticon cuando en ese momento se entera de que su planeta, el planeta jungla, el Jungle Planet está en peligro a causa del agujero negro y él, junto con Optimus Prime y los tres otros líderes planetarios que son Override, Evac y Metroplex logran restaurar la chispa de Primus haciendo que Primus vuelva a ser Cybertron y logran destruir el agujero negro recuperando las cuatro llaves Cyber Planeta y el Omega Lock y con eso restauran a Primus y Primus vuelve a ser Cybertron como yo ya lo expliqué según lo que aparece en la serie primero Scorch es un Decepticon y después se vuelve Autobot con respecto a todos esos eventos y bueno, como podemos ver el modo alterno de este Scorch es un dragón con patas yo ya lo dije el diseño es muy parecido al de la serie animada podemos ver que tiene tiene una gran variedad de colores podemos ver que es negro podemos ver que tiene que es amarillo naranja por ejemplo, acá en la cara del dragón tiene color rojo bueno, rojo lo tienen estos cuernos y los cuernos de acá son amarillos morado acá lo que es la parte de arriba de la cabeza en los ojos podemos ver que también tiene morado en lo que es en las puntas de las patas delanteras y bueno podemos ver la mandíbula tiene articulación la cabeza también tiene articulación muy bonita esta figura y por sobre todo tiene luces y sonidos porque si apretamos el interruptor que está detrás de su cabeza ahora lo voy a hacer con las luces apagadas eso, emite un grito de dragón y bueno aquí está su cyber llave del jungle planet del planeta jungla ahí tiene un puerto cyber llave ahí un puerto cyber llave y si la y si la introducimos aparecen dos cabezas adicionales y ambas son de color naranja con la parte de arriba plateado aparecen dos cabezas adicionales y y si insertamos la cyber llave de nuevo ahora de nuevo con las luces apagadas emite ese sonido ese característico sonido de transformación que se solía escuchar en generación 1 y que después fue adaptado a otras series como por ejemplo robots in disguise también transformer prime entre otras y bueno y bueno ahora vamos a hacer un comparativo vamos a compararlo aquí con aquí en un comparativo de tamaño con bumblebee de age of extinction es casi es casi es casi casi en escala está bumblebee con scotch como ustedes pueden apreciar claro que este clase ultra y ese clase deluxe y bueno ahora vamos a empezar con la transformación bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacarle su cola que es una especie de hacha cuando se transforma y bueno voy a subir la toma vamos a bajar lo que son las patas traseras bajamos 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 las patas traseras bajamos esto lo que son los talones de la figura ahora vamos vamos a este panel lo vamos a bajar ahora vamos con lo que es vamos a lo que son las patas delanteras las patas delanteras y eso las patas delanteras se transforman nada menos que los brazos y ahora vamos a bajar vamos a levantar lo que son las piernas que quede tal como lo dice el modo robot ahora lo que es lo que es la cabeza del dragón la vamos a bajar que quede así como pecho posteriormente vamos a sacar lo que es la cabeza el modo robot en un principio tuve que la cabeza tuve que sacarla con un un atornillador pequeño porque es muy en un principio era muy dura la cabeza pero ahora veo que ya está más fácil de sacarla ahora vamos a girarla vamos a girarla y ahí está señoras y señores a Scorch tenemos a Scorch de Transformer Cybertron clase ultra absolutamente transformado a su modo robot y bueno ahora vamos a lo que es la cola que como sabemos como todos sabemos es un hacha para transformar la cola vamos a bajar esta pieza ahora bajamos esta otra ahora esta otra también la subimos la ponemos en cualquiera de sus dos manos yo prefiero la derecha porque normalmente las cosas se hacen con la es más fácil hacerla con la mano derecha vamos a hacer unos últimos ajustes y ahí está su modo robot completo y bueno ahora voy a repetir la habilidad Cyber Llave que les mostré cuando inicié el video review que en modo robot también puede en modo robot también puede revelar sus cabezas ups disculpen se me enchueco un poco voy a tratar de enderezarla ahí sí y ahí sí bueno ahí pueden verlo con sus dos cabezas de dragón activadas y ahora ahí podemos ver su cara no la veo un poco no la veo similar a no la veo o sea la veo un poco parecida al diseño de la serie animada como ustedes pueden apreciar un poco parecida ahora vamos a hacer unos comparativos vamos vamos a compararlo con Metroplex de Cybertron bueno también de la misma línea Cybertron uno de los líderes planetarios porque Scorch es del Jungle Planet y Metroplex del Giant Planet bueno aquí podemos ver las dos figuras claro que Scorch es clase ultra y Metroplex es clase supreme como ustedes pueden apreciar son exactamente son le llega los hombros le llegan hasta lo que son los brazos de Metroplex como ustedes pueden apreciar por eso son por la estatura son de clase distinta y ahora otro comparativo con otro de los líderes otro más de los líderes planetarios que yo tengo aquí está por ejemplo con Override como podrán ver Override le llega hasta los brazos también a Scorch bueno que a Metroplex a Scorch le llegaba a Metroplex hasta los brazos los hombros pero a Override también le llega hasta los brazos sus hombros porque esta figura es clase deluxe y esta es clase como ya yo ya lo dije clase ultra y claramente Override es la líder del Speed Planet o Velocitron y Scorch del Jungle Planet ahí podemos ver la diferencia en las estaturas según la clase y ahora un último comparativo ahora con una figura de otra línea este también es un clase deluxe aquí con Bumblebee Camaro clásico de la película 2007 como podrán ver Bumblebee le llega hasta los le llega a los hombros hasta los brazos a Scorch como ustedes pueden apreciar tamaño distinto esta figura al igual que Override también es clase deluxe y este es clase ultra bueno la figura 100% recomendable para todos los fanáticos de la trilogía de Unicron para todos los fanáticos de los Transformers y para todos los fanáticos de la serie Cybertron también 100% recomendable para que sepan bueno yo soy un gran fan de la trilogía de Unicron de Transformers y bueno esta figura me costó 20 mil pesos en el Persavio Bio no me salió muy muy cara me costó solamente 20 mil pesos y bueno y la compré completo la compré completa la compré con su arma incluida pero no con la Cyber llave porque esta Cyber llave que es de su planeta la saqué de Leo Breaker y y además quiero decirles que también le compré pilas nuevas a este Transformers y bueno 100% recomendable ya lo saben y bueno con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense por favor pinchar en me gusta suscribirse y y comentar el video cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós coming for that chau